¡Hey amigos! Os invito a que entréis en la web AOEA, donde podrás comprar y vender objetos de tus juegos favoritos, incluyendo Diablo 2 Resurrected. Pero es que además ahora, si usas mi código, tendrás un 3% de descuento en cualquier compra de la web. Muy buenas a todos, Hermo Asuras. Soy Asura y en este vídeo os traigo una de las mejores armaduras del juego sin ser una palabra rúnica. Una armadura con un drop muy bajo, pero que si la conseguimos podremos subir nuestro daño bastante. Eso sí, es una armadura muy cabrona por un motivo y es que es totalmente aleatoria en muchos aspectos. Se trata de la toga de Hormuz, una armadura con una defensa bastante buena en comparación a otras. Su defensa siempre va a ir de 371 a 487 y si es una toga Hormuz etérea podríamos llegar hasta los 722. De todos los afijos y sufijos que tiene, 6 de ellos son variables, siendo la suma de defensa que iríamos de un más 10 a un más 20, el daño elemental que va de un 10 a un 15% y ojo con esto porque al caernos estos porcentajes pueden ser aleatorios entre ellos, es decir, que no tienen por qué salirnos igual. Cada daño de habilidad elemental tendrá su propio porcentaje. Y otra variable sería el maná regenerado que iríamos de los 10 a los 15. Y aquí viene la guinda del pastel que sería un más 3 a una habilidad aleatoria. Ojo, no es lo mismo que variable y tendremos algunas habilidades que están excluidas como por ejemplo Orbelado, Hydra y los dominios elementales, tanto de frío, fuego como rayo. O por lo menos hablando de antes a no ser que las hayan añadido en alguna actualización, pero buscando información de momento no se ha encontrado ninguna. Y en caso de querer buscar una toga de Hormuz, las habilidades más buscadas y consideradas las mejores para este objeto serían Ventisca, Bola de Fuego, Meteorito, Relámpago y Cadena de Relámpago. Este objeto también podremos usarlo en los mercenarios del acto 3, los Lobos de Hierro, ya que estos pueden beneficiarse de la bonificación aleatoria en el caso de que tengan la misma habilidad y sobre todo de su porcentaje elemental. Si la queremos equipar, sería muy bueno añadir un hueco en Larzook y aumentar ese porcentaje de daño con una faceta elemental. De esta forma podremos aumentar hasta un 5% el daño y sumarlo al de la toga de Hormuz. O incluso también podríamos encarzar una runa Um para dar algo de resistencias elementales a nuestro personaje. También es cierto que mucha gente no se le equipa por un motivo, y es que si juntamos tres partes de tal Rashad como el cinturón, el amuleto y la armadura, vamos a tener mucho daño también, o una Viper, que aparte de darnos muchas resistencias elementales, tendremos velocidad de lanzamiento. Hay que decir que esta toga se puede equipar en cualquier personaje que tenga un hábil de fuego, frío o rayo. Incluso ahora mismo la asesina, ya que tanto la toga de Hormuz como el grifón, hasta el mes pasado, no se le podía equipar porque las trampas en el juego son consideradas como invocaciones. Pero en la temporada 3, esto se ha corregido y tanto el grifón como la toga de Hormuz se puede equipar en nuestra asesina, haciéndola mucho más poderosa a la vez que bajamos resistencias elementales con el grifón. En caso de querer farmearla, tendremos que tener en cuenta que este objeto tiene un nivel de calidad del 83 y un TC del 66, con lo cual tendremos que buscar zonas o enemigos que cumplan con estos requisitos. Y si hablamos de mayor porcentaje de dropeo en zonas, empezaremos desde el acto 1, y tendremos que ir a pasaje subterráneo, nivel 2, y a la cripta, en el cementerio donde encontraremos al cuervo sangriento. En el acto 2, su mayor porcentaje sería el templo de la garra viperina, nivel 2. En el acto 3, sería la mazmorra desolladora, nivel 3, y los tres niveles de represión del odio, el camino que nos lleva directo a Mephisto. En el acto 4, únicamente encontraremos más porcentaje de drop en las llanuras de la desesperación, y en el acto 5, tendremos que ir a río helado, sendero glaciar, sótano helado y templo de Nilatak. Y si hablamos de bosses, solo 3 de ellos tienen un porcentaje de dropeo más alto sobre el resto, y van a ser Cuervo Sangriento en el cementerio del acto 1, Griswool en Tristan, y el rey de las vacas. Como siempre os digo, esto no quiere decir que nos pueda caer en zonas donde también cumplan los requisitos, sino que aquí es donde está el porcentaje más alto para su dropeo. A mí esta temporada, la toga de Ormus me ha caído en trono de Val mientras estaba haciendo unos Valruns con la Warsorc, así que también puede darse el caso de que mientras juegas, pues simplemente cae. Y si no queréis farmearla y queréis tradearla, sus precios no son tan elevados a no ser que os queráis hacer con una perfecta. Son muy caras si sacamos los 3 daños elementales en su máximo de porcentaje, y nos da un más 3 a una habilidad principal como Meteorito, Ventisca o Cadena de Relámpagos. Si queremos una normalita, su precio iría entre una runa Lem a una runa Mal. Si queremos una muy buena, ya estaríamos hablando de que nos costaría entre una runa East y una runa Om. Y en caso de querer una perfecta, sería entre una runa Lo y una runa Sur. Aunque también le ha llegado a ver por 3 Ver, algo exageradísimo de precio. Pues hasta aquí el vídeo, queridos amigos. Espero que os haya gustado, os haya ayudado, y si es así, suscríbete, dale like y comparte. También puedes comentar dónde has farmeado la toga de Ormus para así poder ayudar al resto y tener unas referencias para ayudarnos entre todos. Como siempre os digo, amigos, cuidaros mucho, que nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. 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 Chau.